Bueno y precisamente ahora tenemos desde Masaya, Nicaragua, en un lugar no identificado, a Yubran Suazo, el representante del movimiento 19 de abril en Masaya. Bienvenido, Yubran. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto. Crítica, la situación que acabo de describir, en donde, bueno, vemos cómo supuestamente un grupo de paramilitares atacó e incendió tu casa. Así es, la madrugada de hoy, a eso de las dos y media de la mañana, un grupo de paramilitares aproximadamente entre 15 y 20, irrumpieron en mi vivienda, en mi hogar, y al no encontrarme a mí, tampoco a mis padres, con quienes yo vivo, prendieron fuego a todo el edificio, y de igual forma prendieron fuego a la casa de mi primo, el Marcamiro Suazo, que salió también afectada en su gran mayoría. Casi son las pérdidas totales, y hay una tercera casa que fue con quemadas parciales. ¿Temes ahora por tu vida y la vida de tu familia, Yubran? Bueno, Masaya vive un ambiente totalmente de zozobra. Creo que no solamente yo, en estos momentos, dada la circunstancia política que atraviesa el país, pues tenemos ese temor. Pero de igual forma, esto nos da aliento para continuar firme en la lucha que hemos iniciado a favor del pueblo, demandando justicia, democracia y libertad para Nicaragua. Fíjese, también quería preguntarte la situación en Masaya, actualmente, como tú la venías describiendo, ¿podría radicalizarse también la oposición? Bueno, nosotros apostamos siempre por una lucha cívica, pacífica, de igual forma, por eso ahora respaldamos la propuesta de la Alianza Cívica, en permanecerse en el diálogo nacional, en la mesa del diálogo, y pues descartamos cualquier acto de violencia, pues es condenable, ya sea por parte del gobierno, por parte de otros grupos, de otros sectores, pero al final y al cabo, el gobierno lo que está queriendo orientar a la población es a una guerra civil, lo cual desataría un derramamiento de sangre y sufrimiento y dolor para las familias de Nicaragua. Yubran, ¿esa propuesta del autogobierno municipal, de qué se trata? Bueno, en su momento se planteó una propuesta de un gobierno municipal, ya que las autoridades municipales estaban totalmente desaparecidas y no estaban dando la respuesta suficiente a la necesidad de la población. De igual forma, también porque se les desconoce como autoridades, porque han sido los que han orientado estas fuerzas represoras en contra de la población civil. Yubran, también los estudiantes, no solo en Masaya, sino a nivel de toda Nicaragua, ¿qué esperan de la activación, por ejemplo, del grupo de expertos independientes, también de las comisiones internacionales defensoras de los derechos humanos que están en el país? Bueno, nosotros damos una grata bienvenida a los organismos internacionales de derechos humanos porque consideramos que estos garantizarían un poco el respeto a las libertades y el derecho humano de los nicaragüenses. Pero dada la circunstancia que atraviesa el país, nos damos cuenta que el orteguismo no respeta ni a estos organismos que servirían como garante y testigo de las violaciones de derechos humanos que estamos siendo víctimas. ¿Vas a pedir, me imagino, medidas cautelares para ti y para tu familia luego de este ataque? Así es, hoy por la mañana se presentó a mi hogar la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIP, y al igual que han estado, hemos tenido el acompañamiento de la ANPDH, el doctor Álvaro Leiva, los cuales están solicitando las medidas cautelares para mi familia y para mí, dada el número de amenazas constantes que estoy recibiendo, de igual forma a mi familia, por medio de las páginas sociales como lo que es Facebook, de una forma bastante, no tan directa porque están creando unos perfiles falsos y esta ha sido la estrategia de estar amedrentando y las amenazas que ya venían desde hace mucho tiempo en contra mía en querer incendiar mi casa. Yubran, ¿qué esperanza tiene en estos momentos con la situación como está, con un diálogo que parece que no va a reactivarse? ¿Cuál es la esperanza que tiene el pueblo nicaragüense en medio de toda esta crisis? Bueno, no nos queda más de otra que continuar firme nuestras luchas cívicas en la calle haciendo la presión y condenando los actos de violencia que hemos estado recibiendo tanto los líderes nacionales como locales y la población en general, ¿verdad? Es necesario también hacer un llamado a la comunidad internacional que haga la presión necesaria para que lo más pronto posible Ortega y Murillo salgan del poder, porque lo que han estado haciendo en estos últimos días ha sido llenar de dolor, de sufrimiento a las familias nicaragüenses, no interesándoles de que sean niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, quienes sean partícipes de estos baños de sangre que se están realizando en Nicaragua de manera ya descarada y cínica. Muchas gracias, Yubran Suazo. Gracias a vos. Él es el representante del Movimiento 19 de Abril en Masaya, con él conversábamos sobre la situación actual en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias.